Juni Es la rumba, origen de la rumba Es la rumba, origen de la rumba Característica del diambú El higo, el guaguancó, como la columbia Las jiribillas son hermanos, díselo El guaguancó, la columbia Las jiribillas son hermanos Rumberos, por eso quiero cantar A los rumberos Cómo no, cómo no, por eso quiero cantar Y bailar A los rumberos ¿De dónde? De América Latina Cabrina La clave, la clave Para que sepan que el son y la rumba ¿Dónde? Están presentes en Cuba Díselo Para que sepan que el son y la rumba Están presentes en Cuba Agua Agua Cereida Belén, 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 Belén Los apretos en Cuba Señoras y señores, saquen la clave Belén, Belén, Belén Nacimiento de la rumba tiene Cuba Venga, bailar Todo el mundo sabe que esa rima y si esto te ayuda Venga, bailar Voy a decirte ahora la verdad con dos palabras Venga, bailar Escúchame guapería y sabrosura Venga, bailar Son los ingredientes de mi música Venga, bailar De mi cultura De siempre en la ponedura Venga, bailar Taqueando al mundo entero Con su swing y su rigura Venga, bailar Pasando por Puerto Rico Aquí él está Gilbertico Venga, bailar Que también se bota aquí yo Y lo canta muy bonito Venga, bailar También ha visto el Manuel Pasa atrás en con la voz Venga, bailar El gran combo Celia Cruz Y el gran Oscar de León Venga, bailar Escuchó la música del revés Y aquí le la canto yo Tu hermano Pablo Efe Y papá y pa' él Venga, bailar 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 Yo soy repantero Baila, rumberito, baila 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 Elito, 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 elito Elito a mí me invitó para este lindo homenaje Me dijo vamos salvaje pa' que me ponga la voz Voy a cantarle a papá homenajeando su historia Que Dios lo tenga en la gloria y que le dé mucha paz Que le dé felicidad escuchando a los presentes Y ahora con to' mi gente yo me voy a descargar Aquí es donde yo zoneo, aquí yo me vuelvo loco Aquí yo me sofogo porque lo mío es changaneo Porque lo mío es changaneo Porque lo mío es changaneo Elito que dice no quiero Porque lo mío es changaneo Ay mamita no quiero, no quiero perreo Porque lo mío es changaneo Ay porque si doy bateo Porque lo mío es changaneo Yo, yo si doy bateo Porque lo mío es changaneo Y no quiero, no quiero maleo Porque lo mío es changaneo Mano pa' arriba, changaneo ¿Dónde están los chaganeros? Para dar un perido 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 Que lo mío es chacaero Ogka, chacaero Que lo mío es chacagero Que lo mío es chacaero Bendiciones a todo el mundo Porque lo mío es chancarero Porque lo mío es chancarero Porque lo mío es chancarero